Del otro lado estoy en esta situación Todo es absurdo, no importa quién falló Tu escudo se rompió, la espada atravesó Tan solo nos dejó, sin tiempo No hay nada que decir ahora, ahora, ahora No hay nada por llorar, se terminó El vacío nos quedó, cada palabra es un suspiro Que muere conmigo, ay, conmigo, ay, conmigo Del otro lado estoy Tu cielo me arrasó, mi vestido rompió La flor que había en él, conmigo lloró El eco de mi voz, aún puedo escuchar Diciendo que al final, desapareces No hay nada que decir ahora, ahora, ahora No hay nada por llorar, se terminó El vacío nos quedó, cada palabra es un suspiro Que muere conmigo, ay, conmigo, ay, conmigo El otro lado, donde guardo la luz Y el amor que me sobra Poco a poco te vas Convirtiendo en mi sombra No hay nada que decir ahora, ahora, ahora No hay nada por llorar, se terminó El vacío nos quedó, cada palabra es un suspiro Que muere conmigo, ay, conmigo Ay, del otro lado estoy Del otro lado Del otro lado Del otro lado Del otro lado